Un tribunal de la Ciudad de México ordenó que se decrete la libertad del fiscal general de Morelos Uriel Carmona Gándara, recluido en el penal del altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. La resolución es únicamente en contra de la vinculación a su proceso por presunta participación en el delito de encubrimiento por favorecimiento. Sin embargo, esto no le va a servir para abandonar la celda, ya que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutó la semana pasada una nueva orden de aprehensión por su vinculación en el delito de feminicidio en calidad de auxiliador en contra de Ariadna Fernanda. Recordemos que esta joven fue encontrada sin vida en octubre del 2022 en la carretera La Pera Cuautla. No se preocupe, seguramente tendrá un amparo en contra de esta otra orden de aprehensión y le van a poner otro delito, porque se trata de no dejarlo salir para que el señor Cuauhtémoc Blanco esté tranquilo. Como le mencionaba, también había inversiones de que el fiscal de Morenos podía quedar libre, por ello la Fiscalía de la Ciudad de México informó que Uriel Carmona permanecerá interno. La continuación de la audiencia se realizará mañana, en donde el juez determinará su vinculación o no a proceso por esta tercera orden de aprehensión ejecutada en su contra.